Creo que hay una cosa evidente, que es que para estar desencantado hace falta antes haber estado encantado. Yo desde luego no recuerdo nada más que cuatro o cinco momentos muy frágiles, muy huidizos de mi vida, el haber estado, digamos, encantado. Yo diría mejor ilusionado. Creo que el desencanto es una cosa, o el desencanto, o el aburrimiento, o la desilusión, o lo que se quiera llamar, es una cosa que me ha venido impuesta por muchos y variados elementos, ¿no? Y en el que yo, simplemente, pues como en todo, he participado como espectador, nada más. Todavía hace frío, pero ya dentro de muy pocos días empezará la primavera. Primaveras de Castrillo, en Semana Santa, cuando veníamos los chicos todavía pequeños, son las primaveras que más recuerdo, y con él. Por las mañanas se oía el cuclillo, qué bonitas eran. Además, ya teníamos el presentimiento del verano. Hablábamos de proyectos, de lo que haríamos en el verano. Veranos de Castrillo. Aquí, entre estas encinas, está toda mi vida con él. El comienzo, la luna del miel. Esos poemas tan bonitos. La sonrisa dormida, hasta mañana. Hasta mañana, dices. Qué bonito era. La sorpresa de aquellos dos primeros poemas. Aquel otro, que se refiere a ellos, al verano también, y dice, Qué cerca todavía, caminos del verano, cuando tu mano tome. Otras veces, con otras personas, que ya casi recuerdo, ahí debajo de las encinas, se ponía la merienda, merengábamos. Ahora puedes mirar, con la agenciante inquietud con que se mira, aquello que ha de perderse para siempre, la vieja escalera que subió a tu niñez. Eran domingos largos y ejemplares, con música de Wagner y el tesoro de la juventud. Pensar ahora que realmente hace doce años que murió mi padre es un tanto irreal para mí, porque esa sombra, de alguna manera, ha seguido, no persiguiéndome, sino a veces persiguiéndome, a veces ayudando, aquí, en España, o fuera de España. Es decir, la responsabilidad de un apellido, un apellido que era más o menos conocido, ha sido siempre un trabajo que he llevado, pienso que lo mejor que he podido, y en cierta medida, con una última satisfacción personal. A última hora, como decía el viejo Ernest Hemingway, al que tanto quiero, el que no es hijo de nadie, es hijo de puta. Anticuada y altiva, como el carácter de los que aquí vivieron, hoy entre extraños, se hace llama el recuerdo, quemando en la misma hoguera realidades y sueños. Me convertí uno, nos convertimos, yo y Juan Luis, que eran los que nos bebíamos, y en fin, llevábamos una conducta parecida a la de mi padre, nos convertimos en sustitutos de mi padre, pero al nivel más malo, no era como la metáfora paterna, sino como su realidad. Yo que tuve tanta ilusión, y mi madre, pues no sé, y pensé vivir una vida tan maravillosa, pues puede decirse que la verdad es que tiene razón cuando nos convierte en sinónimos de lo peor de mi padre, porque yo y mi hermano Juan Luis, y mi hermano Michi, que ahora empieza, porque hasta ahora, en fin, había sido el ideal, pues hemos sido la causa del desastre de mi madre absoluto, en fin, todos, aquí el que menos corre, vuela, porque mi madre también fue la causa de mi desastre, etc. Yo creo que, no sé, todo es un inmenso círculo vicioso que es imposible romperlo. Ahora quedan salidas, como es el humor, el humor sin H, siempre que esté sin H, claro que está, y quedan salidas como es la escritura, la escritura que la escribe en soledad. Por mi experiencia personal a lo largo de estos años, me temo que no vamos a tener descendencia. Entonces, me interesa resaltar esto porque somos un fin de raza nada Wittelbach, nada wagneriano. Somos un fin de raza astorgano, muy erosionado por el tiempo, y que tampoco es nuestra la culpa. Es decir, llevamos tantos sectólitros de alcohol en nuestra sangre, tanto por parte de padre como de madre, que ha habido un momento en que por lo visto no damos más de sí. Yo precisamente ahora, en septiembre, espero hacerme unos exámenes médicos para descubrir si podemos perpetuar la raza de alguna forma. Gracias por ver el video.